¿Qué es la nutrición y por qué es importante una buena nutrición? Si bien los alimentos son la fuente de nutrientes que el cuerpo necesita, la nutrición va más allá de los alimentos. La nutrición es la ciencia que estudia cómo los nutrientes y los compuestos de los alimentos alimentan, ayudan a funcionar y afectan la salud. El cuerpo necesita todos los nutrientes para funcionar de forma apropiada. Una deficiencia aguda de incluso un solo nutriente afectará de forma negativa la capacidad del cuerpo de funcionar a corto plazo. Las deficiencias, los excesos y los desequilibrios crónicos de varios nutrientes también pueden afectar la salud a corto plazo. Una buena nutrición cumple una función en la reducción del riesgo de 4 de las 10 causas de muertes principales en los Estados Unidos. La nutrición también desempeña una función importante en la prevención de otras enfermedades y infecciones que puedan dificultar el estilo de vida. Una dieta saludable puede ayudar a mantener los huesos fuertes y reducir el riesgo de padecer osteoporosis. Alimentarse bien le ayudará a manejar mejor su peso corporal. De esta forma reducirá su riesgo de padecer obesidad, diabetes mellitus y presión arterial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.